Plaga de garrapatas en el fraccionamiento Arboledas de Altamira ha despertado la preocupación de vecinos luego que resultan fallidos métodos caseros para erradicar la situación y el problema se agrava con diversos casos de infección en la piel por picaduras. El caso de las garrapatas ya tienen como unos tres meses que ellos me dicen que hay plaga de garrapatas hay en lo que es toda la mitad de lo que es C2 a C4 de Acacia a Mora Sur. Pues mira dicen que es fraccionamiento residencial eso es mentira lo hicieron nada más para vendernos las casas más caras sinceramente porque pasan las vacas carretones burros bueno mira tenemos cabalís tenemos tejones tenemos tlacuaches tenemos tenemos todo un zoológico me entiendes. La presidenta del sector Cristina Cruz Sánchez denunció la problemática considerando que puede ser la presencia de semovientes e incluso solares llenos de maleza los que han provocado este brote por lo que considero urgente la intervención de autoridades sanitarias. Hay preocupación por parte de los vecinos porque pues son animalitos muy pequeños que a lo mejor pueden introducirse en la persona en los oídos. Sí, claro hay más brote porque Arboleda está rodeado de monte desgraciadamente tenemos propietarios ahí de terrenos baldíos que no se preocupan para nada en chapolear y limpiar sus terrenos. Noticieros Canal 9